Acá muy agradecida en compañía de todo el equipo que trabajamos acá todos los días, trabajando para el adulto mayor. Y bueno, quisimos hacer en este mes de octubre, que se celebra a nivel internacional, un poco para reconocer y valorar el trabajo nuestro con ellos, y también reconocerle una cuestión de valores, de derechos, de ponerle un poco como reyes. No le pusimos este título de rey y reina, pero la verdad es que para reconocer que son parte de nuestra sociedad, parte de nuestra familia, y estamos muy felices trabajando acá con todo el equipo. Era eso nada más lo que queríamos. ¿Cómo reaccionaron, cómo reaccionan ellos, Patricia, de acuerdo a su percepción con todo esto? Bueno, yo los veo muy, muy felices hoy, muy emocionados, así que ojalá se pueda hacer más seguido y que contemos con más apoyo también, ¿no? Hoy nos están ayudando muchísimas personas, muchísimos grupos, así que no quiero dejar a nadie afuera, por ahí si me ayudan a nombrarlos. Nosotros los vemos muy felices porque compartimos con ellos diariamente su trabajo. Bueno, Matías, felicitaciones también a las chicas. Bueno, Matías, ¿cómo vivís todos? Bueno, muchas gracias, ¿no? Primero que bienvenidos todos, muchas gracias por estar, por también dar a conocer lo que se viene haciendo, lo que se viene trabajando, y valorizando también el trabajo que hacemos nosotros con el adulto mayor. Esto también a nosotros nos va a servir de promocionar para mostrar las necesidades que están surgiendo con este espacio recreativo y terapéutico que estamos formando, y así todo que la gente se pueda sumar con nosotros. Tuvimos el apoyo de la dirección de deporte de parte de la municipalidad, que la verdad que se han portado de maravilla con nosotros, así como también el Club de Leones, la gente del Duty, los peluqueros, toda la gente, todo el complemento que vinieron a hacer este día, es una maravilla, la verdad que muy agradecida. Patricia también, felicitaciones. Patricia aquí está con Miriam. Bueno, como dijo Matías, el trabajo de todos los días, hoy un recreo para tomar un jugo, comer un sándwich y coronar al Rey y la Rey. Sí, la verdad que sí, estamos muy agradecidos también por la ayuda de las personas que estuvieron, de la dirección de deporte, como dijo mi compañero, de todas las personas que pudieron colaborar este día. Estamos muy contentos porque los abuelos la verdad que se sienten muy felices, muy agasajados. Hace una semana que están muy ansiosos, súper contentos por esto, porque ya empezó también festejando el Día del Adulto Mayor hace rato, y bueno, estamos muy contentos por ellos. Miriam, también, unas palabritas para nosotros. Bueno, realmente muy agradecida por el equipo de trabajo, a Matías, que fue el primero que confió en mí, me dio el apoyo y sigue dándome el apoyo para continuar con este trabajo y muy agradecida con el equipo.